de la web calculo veinticuatro puntos de Santiago. ¿Cómo logra Daddy Yankee mantenerse vigente veinte años después? Veinte y pico de años largos. Sí, vamos a ponerle veinte. Increíble, mi hermano. Siempre señores, hay todas las olas musicales, todas las eras musicales. Todos los cambios. Todos los cambios. Evolución. Que mezcla todo. Ya tú viste en el punto, evolución, señores. Evolución. Todo el prendido del mundo, Condura. Las redes se han adueñado. Uy, increíble. Un challenge tiene. Sí. Muy llamativo, mujeres embarazadas, doñitas, niños. Para una pareja. Oye, increíble. Sana diversión, señores. Sí. Una canción con un flow retro, promoderno. Y realmente Yankee, señores, ahí queda, hásela. ¿Tú sabes qué? Perdón. ¿Se acuerdan cuando el, 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 el coliseo de Puerto Rico, Nicky Yankee? Sí, sí. Dos conciertos, ¿qué hizo? Sí. Que Jordan tenía la chaqueta, el número veintitrés, y, y Nicky, la de Pippen. Pippen. Y en ese momento Nicky estaba más pegado que Yankee. Y Nicky se la dio. Y Nicky se la dio. Digo, usted, usted la va a usted. O sea, que eso es un símbolo que uno le llega. Sí. Y todo el mundo prueba acá. ¿Y cómo es si Nicky el hombre, ahora mismo, le da de que el, 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 el Jordan. Es el respeto que tiene Daddy Yankee. Esa es la humildad, la humildad. Eso lo hizo la humildad. Recuerda también que, por ejemplo, luego de despacito, la gente tiene la expectativa de que con, con, con qué podría venir Daddy Yankee. Con qué podría pegar Daddy Yankee de nuevo. Pero si tú te fijas, sus discos ¿Me entiendes? Que conecta con la familia. No, en un momento también te da maleantoso porque en chambea, monta su pila, en el remix. Claro. Con Anuel, con Cocuyuela, con Barbone, busca el verso. A ver si es un verso muy, muy sano. Sí, pero que prácticamente la mayoría de sus temas conectan con los familiares. Hasta la mala palabra le quedan bien. Las letras explícitas le quedan bien a Yankee. Y que no, te escuchan bacanas. Es que él puede ser explícito, lo que él no llega a ser vulgar. Es la palabra. O doble, doble sentido. Doble sentido. ¿Qué doble sentido? Yo no, yo. Claro. Mencióname, busca la canción, Santiago. No, 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 no vamos a ponerlo, eh, doctor. Es lo que no se escucha vulgar. Es lo que no se escucha vulgar. No, porque él es Yankee. Si fuera énfasis, sí, ¿verdad? Y Yankee es el ejemplo, el ejemplo de cualquier artista urbano. Pero ¿cómo él logra eso, señores? Estamos hablando mucha perra. Ah, pero Santiago es que hay que tener cabeza para eso. Es lo mismo que Miguelo. Un tipo con visión. Sí, Miguelo arrancó con la colemotora y se le ha enganchado a todo también. Lo primero es que Darillán que ha tenido la visión, la visión de negocio. Tiene fulano. Darillán que también se ha montado, ha tenido la humildad y la capacidad para montar. Y no es eso, ya la historia. Con cualquier nuevo artista. Yankee agarró, dice, bueno, la imagen importante, trabajó su imagen. Este es el más peleado del doctor. Sí, claro, pero ven acá. El, el menor, Darillán que ve al menor, le dice, sí, un tío. Perfecto. Y Yankee, el menor, lo es donde la misma edad. Sí, cuidado. ¿Eh? Cuidado. Tú eres más joven. Claro. Mira, menor. Cuidado. Pues tú haces guachimando tu vida, menor. Té quieto. Yankee también tiene la facilidad de conectar con el público por su humildad. Yankee, un tipo humilde con el público. Él, él, él tiró pal de fajo, hay que decirlo, ¿eh? Y tuvo también una etapa un poco complicada para él, musicalmente. Como todos los artistas. Pero ha demostrado que estaría Yankee y a pesar del tiempo que ha pasado, se ha mantenido vigente. Si ustedes escuchan el Yankee por allá atrás de 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 los playeros, el Yankee de hoy, él se preparó, como dice el doctor. Sí. Se educó la voz. Educó la voz. Hay que cantar, hay que, tú no eres gran cantante, pues, hay que medio enton un chingo. ¿Cuál es el tal? Ah, mira. Y el equipo te rapea como un hombre. Mira las redes sociales, es la vaina, ahora vamos a montarnos las redes sociales, ¿qué es lo que hay en las redes? Vamos a inventarnos algo que, que. Ah, está muy acorde. Está atacado ahora, Fonsi, tiene que pegar algo. Sí. Sí. Y Luis Fonsi no, no, no puede salir con otro reggaetón ahora, ¿no? Luis Fonsi le hicieron un lío, le hizo un lío a Yankee Fonsi, porque esa dupleta, de despacito, arrasó el mundo, señor. Increíble, muchacho. ¿En cuánto millón irá eso? No, yo. Increíble. Yo lo hago con un mes que me den de su view. Eso, muchacho. Ya yo me voy a acostar tranquilo con mi casa. Coge el mes de view de despacito. Eso, un mes, el mes que ellos quieran. Después, después el tercer mes que ellos quieran. El que ellos quieran, un mes. Pero Darillán, señores, demostrando versatilidad, demostrando peso, señores. Demostrando porque es el jefe. Literal. Y respeto. Y respeto. Literalmente el jefe, el dueño, la cabeza, la vaina. El respeto real lo tiene Darillán, que a nivel de músico. Demostrándolo. Ey, se va a retirar invito el pana con un video. No hay forma, no hay forma con Darillán. Yo fuera de ahí me retiro ahora. ¿Y pa' qué? Honduras, ya, si ya. Retire, cuídense. Tú estás loco. Tú estás. Una gira de retiro, una gira de retiro. Oye, Darillán que está. Sí, me voy. Darillán que está en el mejor momento del mercado. Paso a aplicarme. Ahora está bueno. Paso a aplicarme. Paso a aplicarme. Ahora, ahora, Santiago, no se necesita tanto dinero pa' tú promocionarte. Ajá. De que una gira, de que hay que ir, una gira de promoción en Ecuador, en Chile, en Perú, en Corea, en Corea. Ya tú pones pegar. Es la época Yankee, pero la música se va a mucho dinero. Sí, pero claro, claro. Ay, perdón. Desayúnate y cena antes de venir. No creo que más que quieres su proceso contra, doctor. No creo que más que antes. Chico Sandy, te voy a explicar algo, Chico Sandy. Es que es más abierto el negocio. Sí, pero oye, Chico Sandy, Chico Sandy, pero perdón. Las redes sociales pegan las canciones. Tú lo sabías, ¿esto verdad? Pero hay que también invertir. Entonces, mire algo. Tú lo inviertas a las redes sociales, pero ya tú no tienes que invertir. En quince radios que hay en Colombia, en dieciséis radios que hay en Perú, en catorce radios que hay en bárbaro, televisión también, que el periódico en todos los países. Tú talos comen, eso no lo aguanta nadie. Es verdad, el doctor lo ha manejado, el tita como ya. Gira promocional, eso no lo aguanta nadie. Dice una gira promocional, no lo aguanta nadie, porque tú lo único que vas a gastar, tú no vas a generar ni un peso. Y aquí no necesita eso, doctor, de promoción, pero todo el mundo invierte. Le dé tu casa, tú promociona. ¿Qué es lo que vamos para Chile? Perú, Bolivia, uh, 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 y ya. Pero antes. Aunque también depende también el género, el género musical, la línea musical, el artista. Hay temas que tú no puedes trabajar a los niveles de redes sociales, prácticamente, porque. Hay temas que son radio, hay temas que son redes. Claro, claro, eso depende. Hay temas que se vuelven viral si tú sabes que se van a volver viral. Yo escuché dura en la primera impresión, era una buena canción, pero no el paro que es. Uh-huh. ¿Qué lo hizo? Las redes, real, ahí te la doy. Y mira como. Hay canciones que no. Sí, pero Santiago, despacito, pasa por las redes, porque es que la plataforma principal es YouTube de todas las redes sociales. Ahora sí. Y mira cómo. Entonces. Cómo rompe Yankee. Entonces. Cómo rompe a su edad, porque Yankee tiene. Pero ven acá. Un gallito cómodo. Darían que pasó por Perú, por Colombia, por Chile, a recoger, no pasó por allá de que promocionar. Despacito. Darían que modificó su, su estado de, su, su, su reseña, su reseña. Es ahora. Sí, sí, sí. Él la modificó. Él la modificó. No la modificó. Es ahora que él se va a buscar. La modificó. Él la modificó. Tú sabes porque ahora la gente, la gente también trabaja con el artista sin darse cuenta. Indirectamente la gente trabaja con el artista. Trabaja para el artista. Cuando cuando Darían que suelta de que dura y viene fulana y hace de que que yo quen challenge. Y sube un video bailando dura. Pagando su data a ella. Está promocionando a Darían que. Sí, claro. Automáticamente. Antes no pasaba eso, señores, por Dios. Tienes razón. Se la doy ahí. Tienes razón. Porque de todos los países, mundial, hermano. Ahora, ahora. ¿Y cuánto inventó Darían que pase ese challenge? Ni uno. Ni uno, es verdad. Y es lo que se está promocionando con eso. En el mundo. A mí me tienen harto con el challenge ese. Sí. He eso depende. Ey, eso depende del artista y el tema que sea, doctor. Dásela, dásela. Depende del artista y el tema que sea. De cualquier artista. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Pero no te vayas. No, te no. Mencioname el que tú quieras. Depende el artista y el tema que sea. Mencioname el que tú quieras. ¿Cuál? Pégame tú, a ver sí. Pégalo. Ey.